Hola, soy Reoli, fui para la tumba de papá y mamá, fue dos juntos, Jacinta Estrada y Ángela Estrada. Hace tiempo ya no los visito. Me acordé de las tortas que hacían mamá. Eran divinas. A gusto las llevaba, porque ella las hacía por encargo, pero tú eras muy pequeñita, no te acuerdas. A mí me ha gustado tanto conocer a papá. ¿Cómo era él, Silvia? Yo era su compañera. Él me llevaba a mí a todas partes. Qué suerte, ¿no? ¿Y él era cariñoso? Mucho. Silvia, ¿quién se parece más a él? Nadie. No sé, nadie se parece. Por favor. Beba, quizás tú no me entiendas esto, pero a mí me pegó tanto la muerte de mi papá. Porque no sé qué fue lo que me pasó, pero no sé, yo no logro recordar su rostro. Doctor Contreras. Doctor Contreras. Ah, sí, este, entré a un título perdí, este, ¿cómo se llama? Me dice. Raúl Cervo. Sí, soy director de una clínica municipal en la capital. Ah, qué bien. Me encantó su ponencia, me encantó, qué buena. Vamos a tomarnos algo, quiero hacerle una proposición. ¿Eh? Yo creo que lo único que recuerda de verdad a mi papá es a gusto. Ay, pero, pero a mí me da como cosa preguntarle. ¿Por qué? Ay, tú sabes, Silvia, para mí más que un hermano, él es papá gusto. Pienso que si le preguntó, tal vez le duele y piensa que no ha sido suficiente para mí. ¿Y qué me dice? ¿Nos tomamos un whiskycito? Dos whiskycitos, por favor. No, no, mejor no. Un jugo de pastilla, por favor. ¿Y qué le pareció mi proposición, doctor Contreras? No sé, me parece interesante, pero la verdad es que ya, ya me acostumbré a vivir aquí y lejos de ese mundanal ruido. Pero el laboratorio estaría totalmente en sus manos, doctor, y es un proyecto importante. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Piénselo, ¿eh? Piénselo. No tiene que darme una respuesta esta noche, tomése unos días. Yo lo llamo y usted me dice. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, menos mal que llegaron porque ya empezaba a preocuparme. ¿Pensó algo malo? Nada, que Lisa no quería venir. Bueno, yo pensaba que no nos vendría mal salir un rato, ¿no? Y como te vi tan cansada en la clínica... Estoy cansada. La verdad es que lo único que quería hacer era llegar a mi casa y tirarme en la cama. Ay, pero es que nadie dijo que nos íbamos a quedar aquí hasta la madrugada, ¿verdad? Ay, Lisa, por cierto, acuérdate mañana de irme a hacer la segundita de inyectar a la viejita. Tú sabes que estoy complicada y no puedo ir. Tengo una noticia que darles. Me enteré que Serpa fue a una conferencia médica para buscar a la persona que se va a encargar del laboratorio. Lumpias, los fritos, pollo con higibre... Fantástico, me muero del hambre. Aquí tengo tu cartilla. Menos mal, hoy me sentí de nuevo sin ella. Santiago, tenemos que hablar. ¿Por qué me dices? Tenemos que hablar en ese tono. ¿Quién te regaló esto? Una muchacha, una vendedora de una empresa de materiales de construcción. Le hice un pedido grande y... No me dices un tono, no me dices lo que me dices. ¿Qué más, ábrelo tú? ¿Te lo hago yo? ¿Quién? ¿Estás seguro? Claro. ¿Tiene tarjeta? Seguramente se habrá caído. Bueno, es un agua de Colombia. No, qué bien. Es menos, comemos. ¿Papocito? ¿Y dónde estuviste ahí, Santiago? Hoy sufrió un pequeño accidente en la construcción. ¿Por qué te pasó, mi amor? No, no, me tomaron 20 puntos en este grano. Ay, mi amor, pero déjame ver, ¿qué pasó? Más nada. ¿Pero seguro que estás bien? Seguro. ¿Y por qué no me avisaste, mi amor? Déjame ver. No, estoy bien. ¿Bien? ¿Seguro? Seguro. Me atendieron... ...muy bien. Sí, ¿está en la casa? Sí, aquí. Esto queda alejísimo de nuestra casa y de tu universidad. Rubí vive por aquí cerca. Le tiene a estas señoras desde hace mucho tiempo. Me tiene mucho cariño. No quería fallarle, por eso me he pedido, por favor. No solo por esto de eso. Es que Rubí no iba a conseguir a nadie más que viniera hasta aquí. Vete tranquilo, Augusto. Sí. Y gracias por caerme. Te espero y te llevo de vuelta. No, mejor no, porque no conozco a esta familia y no sé cuánto tiempo me voy a tardar. No importa, yo te espero. Por favor, Augusto. Si es que me estás esperando acá afuera, me voy a poner nerviosa. Mira, pero por lo menos habrá un autobús para que te regreses. Sí, seguro, claro que sí. Vete tranquilo. Déjame darte por lo menos una platica para... No, yo no necesito nada, Augusto. Vete. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Soy Lisa Estrada. Creo que Rubí le avisó que no podía venir hoy. Creo que yo vendría en tu lugar. Sí, sí. Pasa, muchacha. A la que tienes que inyectar es a mi hermana Ligia. Pero ven, ven, pasa. Jaime, sería muy bueno para ti si aceptaras este trabajo en la ciudad. Además, allí sí podrías realizar tu proyecto de investigación. ¿Sabes lo difícil que es para mí tomar una decisión así? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? No, no, es que es más fuerte que yo. Jaime, una ciudad tan grande. Y además han pasado muchos años. No sé, no sé si pueda, amor. Chao. Ay, siento mucho lo de anoche, Gustavo. No te preocupes, Rubí. Al menos Lisa aceptó quedarse y cenar con nosotros. Bueno, pero es que el plan no era este. El plan era que yo me iba a ir de ahí con cualquier excusa. Sí, pero si tú te ibas, Lisa iba detrás de ti. Bueno, por eso también me quedé. Pero no la pasamos mal, Rubí, la pasé muy chévere. Ay, no, yo me divertí muchísimo. A pesar de que sabía que querías estar sola con ella.